Para ti mi gemelo, mi gemenes de la vida y de la miur ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo se lo pasa a usted? Me dio confundido, pero ¿sabes qué te va a pasar? Que es increíble que te van a valorar, te van a aplaudir, te van a agradecer por los frutos que has cosechado en estos tiempos de escasez En el trabajo vas a multiplicar las cosas como el rey Midas que lo toca todo Así es que aplica que tú eres un hombre exitoso, sabio y lo logras todo Me quedo a Géminis